Realizamos nuestro trabajo de campo en la comuna de Calle Larga, ubicada cerca de la ciudad de Los Andes, en Valle de Aponcagua, quinta región de Valparaíso. La comuna cuenta con dos sectores, uno más urbano y los sectores más rurales, caracterizados por la producción agrícola, especialmente viñas. Hay 11.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 1.370 serían adultos mayores. La comuna solo cuenta con un CESFAM en el pueblo de Calle Larga y una posta rural en el sector de San Vicente. Nuestra intención era investigar a los adultos mayores del sector de Pocuro, creyendo que nos encontraríamos con una visión homogénea sobre la salud que estuviera en conflicto con el modelo biomédico hegemónico. Ellos vienen cuando están enfermos, no vienen para prevenir, no. Ellos generalmente vienen porque están enfermos, porque tienen síntomas, porque tienen fiebre, porque no pueden respirar. ¿No hacen consultas como de chequeo? No, no, no. Bueno, ellos han citado, cuando nosotros detectamos que hay algún paciente que no se ha hecho el EMPAM, que es el examen preventivo anual, nosotros lo citamos. Lo que pasa es que en Calle Larga, como es una comuna chiquitita, a diferencia de otras comunas, nosotros tenemos al 98% de los adultos mayores percapitados, inscritos en el sector. Conocen sus derechos, conocen los procesos de las interconsultas, además que es un tema que nosotros trabajamos con ellos. Entonces ellos saben perfectamente que tienen que venir al médico, si necesitan una consulta con especialidad de algún tipo, conocen perfectamente a Cristian, que es el encargado de las interconsultas, conocen las enfermedades que están en el auge, por ejemplo, las que son garantías. Entonces, sí, en general son adultos mayores bastante informados. Sí, bueno, es una comuna chiquitita, entonces acá todo el mundo se conoce, además. Sí, bueno, sí que eso, eso es lo bien demandante. En la periferia del pueblo de Calle Larga, encontramos el sector de Pucuro, el cual originalmente era un poblado independiente de Calle Larga. Sin embargo, por el cambio en la ubicación de la ruta que va a ser sintiado, perdió su estatus y quedó marginado del nuevo centro urbano del sector. Esto deja a Popula en una situación de semi-ruralidad, ya que si bien tiene un acceso fácil a los servicios de calle larga, ya no cuentan con ellos en Popula. La Junta Vecinal de la Pobla Sur Las Nieves Continuamos nuestro recorrido por los alrededores de Pokuro y divisamos un centro deportivo. Allí se jugaban los partidos de la Liga Super Senior, 50 a 57 años. Este tipo de actividades constituyen una parte importante para el bienestar anímico de los adultos mayores de la localidad. También, como una actividad relacionada al bienestar psicosocial, encontramos las actividades del Club de Adultos Mayores. 46. 46. 46. 46. 46. 14. 47. 46. 48. Ah, ¿i jugando lotería eso? Jugando lotería. No lo cogimos lágrimas. 100. Leạiando lita y prendo, prendo. Creímos que sería el final de nuestro viaje, que habíamos encontrado un grupo homogéneo que complementaba y a la vez contraponía sus prácticas de salud al modelo médico occidental, configurando un apoyo a la salud de sus miembros desde el eje de la comunidad. Sin embargo, un desvío en el camino hizo que nos encontráramos algo que no teníamos previsto. Hemos dejado atrás el poblado de Pocuro y ahora nos dirigimos rumbo a las localidades de Las Tomillas y San Vicente. Como podemos apreciar, el paisaje que nos rodea difiere bastante del que encontramos en Pocuro, terrenos de amplio verdor que reemplazan ese ambiente híbrido que combina la ciudad y lo rural. En este recorrido, no solo contemplamos grandes campos de cultivo junto a pequeños caceríos dispersos por los cerros, sino que también, en este sector, evidenciamos una comunidad que posee un modo de vida particular relacionado al ámbito de la salud. En los parrones de San Vicente, conocimos a un trabajador rural al cual denominaremos Don A, que nos habló acerca de las prácticas de autotensión. de la ciudad de San Vicente y 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 San Vicente. Así es, hay muchas cosas. Ustedes tienen que ir y conversar. Mire, hoy día estaba aquí en el centenario, estaba en la feria. Y estaba el caballero. De toda clase hierba. Ahí ven ustedes y les van a decir, mire, esta hierba es buena para esto. Esta hierba es buena para estos otros. Oiga, si por eso que la gente duraba tanto, porque la gente no iban a los hospitales ni a ponerse inyecciones ni una cosa. Sí. Si no le digo que me va a tirar, va pegando la cuenta y tiene 115 años, pues le dice al doctor que tiene más, porque él le dio la... Por la calidez. ¿Por la piel? Sí. Le dijo que tenía más. Por la forma del hueso y yo le decía antes por mi mano, porque si mi mano me está dedicando a eso, yo me fui activo ahí porque yo sabía que ahí estaba. Yo lo miraba a él recién y tenía el coso levantado, yo lo miraba acá. Sí. Se nota del hueso. Lo más común son las torceguras que han llegado, las 15 que llaman. Las 15 son unos tendones que se tuercen. Ya. Siempre en la parte de los tobillos sufren esa cochera. ¿Y usted, por ejemplo, cómo su relación con el consultorio? O sea, ¿usted va a atenderse al consultorio? ¿O prefiere no ir para allá y tiene otros tratamientos para cualquier otra cosa? Yo no lo estoy sacando con... No, no, pero para usted mismo. Ah, yo soy un poquito dejado para eso. Ah, ya. Yo en este momento estoy sufriendo una diabetes. Ya. Ah, ya. Pero no la, no la, no la tomo a peso porque me he estado tomando remedios naturales, hierba. La cosita es súper amarga, por eso es que se saca. Sí. ¿Ve? Entonces, para que no, no quede sabor desagradable, se le echa mora, las ortigas, así que tiene que lavarse bien las ortiguitas, no hay que ponerla, depende, si va a ser paulichos, echa una sola de estas. Ah, entonces esto se le echa la violeta, cardenal blanco, ah, eh, flor de nip, se le echa nilwe también, porque también se hace bien para la fiebre, el nilwe, es una malecita que sale por ahí. Y me dicen que el romero también hay que echarle, y le quedan unas pruebas, pero ahora si usted quiere endulzarle, después le echa miel. Como le contaba, estuvimos ya hablando con los funcionarios y esas cosas, y nos hablaron de un examen preventivo. Sí, mire, le hacen exámenes a su juezitos, le hacen exámenes que tiene que ir uno en la mañana en ayunas, eh, tiene que tomarle una porquería a tomar, ay, que está mala la cuestión, y me dieron unas, oye, unas tabletas para eliminarla, porque creen que va a tener el diabético, para eliminar el azúcar, y yo no me tomo ninguna, nunca. Sí, ¿por qué no? No, porque me da cosas. ¿Pero de qué cosas le da? De tomar la pila de tableta. Ay, yo que esto fue chiquita. ¿Pero qué pasa, que le puede hacer más mal? No pienso yo que me hace mal. ¿Alguna vez ha perdido una hora, una hora al médico, porque la micro no pasó? Sí, se ha perdido la hora, porque hay gente que, de allá, de alguna manera, de pedrero, viene mucha gente, y las micro estas fumanos, llegan muchas pedreros. Una hierba que empecé yo a tomarla, y empecé a curar adentro, y ahí me empecé a sentir bien, y empecé a trabajar muchas veces. Al final de nuestro viaje, evidenciamos que lejos de encontrarnos con una realidad homogénea, pudimos visualizar dos grupos que, si bien se encontraban muy próximos geográficamente, presentaban prácticas de salud bastante diferentes. Gracias. 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 Gracias.